Este es Darío, decirle que Armengón aplauda, que se saquen las manos del bolsillo, así pasa chico, está fresco, no hemos llamado porque estamos con Alfredo Guzmán. La cabaña Don Florencio y Oscar Busquets, reservado gran campeón hembra de esta exposición, fuertes aplausos, y es de Bolívar. Oscar Busquets y bueno, vamos a redundar, Angus Otoño en Bolívar, reservada gran campeona en Bolívar también, felicitaciones. Muchas gracias, bueno, estamos contentos, como hablábamos, la reservada gran campeona quedó en Bolívar, muy 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 contentos nosotros con un tipo de animal que venimos haciendo, muy 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 carnicero, muy moderado. Yo hace un rato decía lo que me preguntaban, que era lo que más me gustaba de la vaquillona nuestra, era el ancho de cuadril que tenía, el ancho de lomo. Yo hasta el día de hoy creo que nunca había hecho una vaquillona así, manteniendo la feminidad que tiene. Así que bueno, estamos contentos para Bolívar, sabiendo que estamos haciendo este tipo de animal, animales carniceros, que van a producir toros carniceros. Aprovecho para pasar el chico, que el primer viernes de agosto va a botar en el remate, acá en Bolívar, así que feliz. Así que feliz. Y podemos decir que ya la cabaña Don Florencio no es una casualidad que hayan ganado. Ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo para obtener en este momento estos resultados. Sí, sí, sí. Y vos fijate que la madre de esta vaquillona es propia hermana de dos veces tercera mejor hembra de Palermo. La abuela es gran campeona de Palermo en el 2007. Venimos trabajando con familias muy consistentes, de consistencia en genética está. ¿Qué otros animales trajiste este año o trajiste esa solita? No, no, trajimos dos terneras, bueno, de hoy, la que salió hoy, dos terneras más, una fue reservada campeona ternera menor y la otra fue campeona ternera intermedia. O sea que teníamos, en la final teníamos dos animales en la pista. ¿Y en machos? Y en machos mañana tenemos dos, un junior y un senior. Así que también esperando la jura de mañana porque hay posibilidades. Sí, sí, mañana la jura de mañana y después, bueno, la venta del viernes, ¿no es cierto? Es lo que te quería preguntar, ¿lo llevas a venta a los animales? El senior que es colorado, sí, sí, va a venta. ¿Y la reservada gran campeona? La reservada gran campeona no se va para el campo para hacer lavaje de embriones. Se va al campo, así que no van a poder, van a tener que mirarla de lejos. Bueno, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Dale, ok, muchas gracias a vos por la nota.